Música Claro que si Ok si pues Estamos totalmente en vivo De regreso con ustedes Muy bien Como acabamos de escuchar al master DJ Kossmic Del Fantástico Valentino Excelente set De lo mejor Oye, estamos de manteles largos De verdad, excelente DJ No hay alas JLC System El buen Edmundo Juárez Pues bien ¿Qué vamos a poner ahora, mi buen? Bueno, empezamos Ahora vamos con Chile Mole y Pozole Del sábado, ¿no? A ver qué Que encontramos Vamos a ponerles algo de De ítalo De música disco De techno, a ver qué hacemos, ¿sale? Ok, pues ya hoy Escucharon al menú Bienvenidos nuevamente en Tornamesas En tu programa Su animanía, él es el señor JLC System DJ Marshall ¡Buen laufen! ¡Buen Tornado! Muy Muros Marius Muros ¡Gracias! 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 en torno a mesas, JLC System, Tsunanimania. 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 JLC System, Tsunania. JLC System, Tsunania. JLC System, Tsunania. JLC System, Tsuniminania. JLC System, Tsun preset Te has the way! Te has the way! Te has the way! Un saludo hasta la base del gallinero allá en Puchimilco, al buen amigo Gallo Mix, de parte de todos los del Estado de Tsunami Manía, Viri, Viri Diana, bienvenida, mira, espérale, escúchalo, saludo. Un saludo hasta la base del gallinero. 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 Bienvenida, amiga Blanquistela Mirelle, bienvenida mi buen amigo, con el Bola Camacho. Gregorio Hernández, bienvenido y gracias por suscribirte. Un solo bote hasta el puerto de Acapulco, JJ. Chiquen esta delicia. Un solo bote hasta el puerto de Acapulco. Get it on, get it on, then it's for me, get it on. Un solo bote hasta el puerto de Acapulco. Masha Masha Uuu it's a super motion la motion Uuu it's a super motion la motion ¡Suscríbete al canal! 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 Música Yo soy el Dardino Música 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 Yo tengo la boca Música 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 Yo tengo la boca Pinchosa Música Música Yo soy un transsexual Música 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 ¡Einheit! 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 An der Ecke von der Straße Hört man jeden Abend spät Niemand in dem Café lacht Oft bis in die tiefste Nacht Auf der anderen Seite gibt es Noch ein anderes Café Und seit Anfang von Oktober Kann ich da auch trinken gehen ¡Einheit! 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 Und jetzt trinken wir zusammen Jeden Abend unser Beer Letztes Jahr war das nicht möglich Aber jetzt gibt's hier Pläsier Einheit! ¡Einheit! 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 PIN 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 EIN EIN ¡Suscríbete al canal! 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 Claro que sí, escucha esta buena rola A toda la gente que nos está escuchando Y se está conectando Por favor dime de dónde nos escuchas ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dice Javier Monroy, Gallo Mix, Xochimilco, también es Puerto Pilar Bobadilla, hola buenas tardes, saludos cordiales a todos desde Clahuas De la hermana república de Ciudad de México Para el mundo Dice Francisco Martínez también, Magdalena Contreras presente Oh, so you all want a piece of me, well, come and get it I got a hand at you boys, you actually showed up I'm proud of you What do you say, we could start it And I knock your funny talking mouths to Jim Bacow Nope Oh-oo-oo-oo lot Gonna go ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está pasando? Valentino Discotec Valentino Discotec Valentino Discotec Valentino Discotec Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La guitarra blanca rompiendo el silencio Es de lo más honesto que yo ahora puedo escuchar Por favor, déjenlos bailar Por favor, que nos dejen bailar Hoy fue uno de esos días y me duele la espalda Y aunque estoy cansado, necesito un poco de diversión Por favor, déjenlos bailar Por favor, que nos dejen bailar No hablen ahora de Nueva York De estar en Roma o en Disney World Yo solo quiero que nos dejen bailar No hablen ahora de Nueva York 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 ¡Gracias! 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 Soy Un chicoения de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz siempre La misma canción ¿Qué vas a hacer? Tu no seas grande ¿Qué vas a hacer? Tu no seas grande Estrella de rock and roll Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y si esta noche quieres ir a bailar Vete poniendo el disfraz de pecadora Pero tendrás que estar lista en media hora Porque si no yo no te paso a buscar Pero primero quieres ir a cenar Y me sugieres que te lleve a un sitio caro A ver si atentan la cartilla del paro Porque si no lo tenemos que robar Yo voy haciéndome la cuenta de cabeza Y te prodigas mi sonrisa con esmero Y te dedicas a insultar a la marea Y me salpicas con espuma de cerveza Y aquí te espero en la barra del bar Mientras que tú vas haciendo discoteca Como te pases te lo advierto muñeca Que yo esta vez no te voy a descartar ¿Qué crees que eres una bruja consumada? Y lo que pasa es que estás intoxicada Y eso que dices que ya no te hagas nada Pero me dicen por ahí Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Dicen, dicen que tienes de oro en la piel Y es que estás hecha de plástico y vino Y es que estás hecha de plástico y vino Pero a través del tiempo Donde los sentidos se deslocan Donde los temores se evaporan Y aprovecho para desdoblarme Para salir del vaso Con las paredes subo tu rastro Con la memoria busco tu rostro Y no sé por qué No me importa saber por qué No dejes que Nos tome el diablo amor Que se trague tu calor Que anuncie mi dolor Lo que quieres es que Nos tome el diablo amor Que se trague tu calor Mi dolor Mi dolor Mi dolor Mi dolor Yo creo que el diablo te viene a ver Trae en el pecho un placer Trae en la mano un papel Para ti Para ti Mujer, mujer El diablo está aquí en la puerta ¿Por qué no te haces la muerta? ¿Por qué no bailas cancan? Para ti Para ti Si preguntan por ti ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a inventar? Cuando no estés aquí ¿Qué voy a decir? Si preguntan por ti ¿Qué voy a inventar? Cuando no estés aquí ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a inventar? 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 Necesitaste a nadie para vivir Ni siquiera te fijaste que había a tu alrededor Desesperado mirabas las paredes de tu habitación Pero nadie te conoció Ahora tendrás que seguir Cargando tu cruz Por el resto de tus días 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 Es por amor Que al mundo yo le hago frente Y por amor Es por amor Que nunca voy a abandonarte Y por amor Espero lo que vas a darme Y al costado del camino Bebe yo ángeles caídos Hay una fiesta Y es esta noche Y baila conmigo Así te pido Dame Mírame Mírame Tengo conmigo 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 No, nena, tú te equivocas No, nena, tú te equivocas Yo no te conocí en la playa No nos fuimos juntos a comer a ella Y nunca pasaste una noche en mi hotel No soy el primo, le hecha de pesia No tengo un coche en la puerta No te has bañado conmigo en la piscina de mi chalet Yo no me llamo Javier 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 Las luces me queman la cara, no te puedo hallar Cómo salir de este castigo, soy prisionero de un ritmo cruel Aquí estoy, la izquierda echándome, hay energía en mis movimientos Y al mismo tiempo, alguien los controla, se va cayendo mi unidad Pero yo no puedo sentir de su voz Dame, dame una vida, alucinando, para hallarte Estoy bailando una danza, la voz a ti será capaz de Comunicación y una emoción Una voz en yo, con expresión Busco a yo, que un mensaje es el mareo Busco calor, inmensa imagen del video Nada, oh, oh, nada personal Oh, 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 nada, oh, oh, nada personal No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Voy en tren, voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Voy en tren, voy en avión Pues bien, hasta aquí llegamos con este programa especial de Tsunami Manía Con unos excelentes y muy especiales invitados DJs Ya de años también en estos géneros Nuestro amigo Eliel Valencia de Valentino Y nuestro amigo JLC que se tuvo que retirar Tenía otros asuntos Y pues más que nada agradecerles por haber aceptado la invitación a este su programa Y esperamos que les haya gustado Todo este coctel de música que compartimos para ustedes A toda la gente que estuvo conectada en este programa Tsunami Manía Pues agradecerle a Eliel por sus atenciones y por todo esto Muchas gracias por la invitación Y de verdad que me la pasé a gusto Gracias por la comida, tu cita por favor Muchas gracias y también por la invitación A toda la gente que nos está viendo que somos como cuatro ahí Como cuatro ahí sentados Y también a mi compadre que estaba atrás en el multimedia Así es, nos tiró el face como cuatro veces Pero bueno, así es esto de las transmisiones Y bueno pues muy padre música La gente la tenías bien conectada Y bueno pues se ve la experiencia Hay dos años Le digo a Noé que así viéndote y escuchándote Es de la misma camada que Play, verdad En el final Play Fíjate que bueno De antemano nos gusta la música a todos Y yo creo que cuando la disfrutas Te sale todo a veces Te sale todo lo que quieres hacer Y qué bueno, o sea, a mí me encanta la música Y me encanta más que la gente que le guste Que les guste mirarnos, escucharnos en las transmisiones Que por eso lo hacemos con esta pandemia De verdad los extrañamos en los eventos Que se pongan masivos así, bellísimos Pero no se puede Aguántese un poquito más Ya casi, ya casi salimos de esto Ya vienen las vacunas Ya viene todo lo demás Y espero que próximamente tengamos una normalidad Como la de antes Eso anhelamos mucho Que somos en medio de los sonidos De las fiestas Pero bueno, esperemos que sea pronto Porque no es que Bueno, algunos si viven de esto Pero algunos lo hacemos por hobby Y qué malo para los que tienen que vivir de esto Si es malo Pero también sentimos solo los que estamos en casa Que no podemos salir No podemos ir a eventos grandes Que era nuestro vicio Pero bueno, ya esperemos que prontamente Ya podamos reunirnos todos Y bueno, pues ¿Qué le hicimos ya? Nos vamos a despedir ya Así es Y agradecerle a toda la gente que se conectó En especial a todos los amigos conocidos Gracias por habernos estado escuchando Conectarse en este su programa Pues solo me queda agradecerles A nuestros invitados Y muchas gracias por sus atenciones Bueno, yo en este momento Yo parto para otro lugar Vamos con la meja disco de Flerz Gracias a discomagicradio.com.mx Por invitarnos Pero ahorita vamos con The Flerz Vamos a aventarnos a otro set por allá Con grandes amigos DJs DJ Raya Records Está Francisco Sandoval Por ahí hay varios, ¿no? Entonces vamos para allá En este momento Nos enlanzamos para allá Por favor, en la página de La Magia Disco The Flerz Nos vemos Y gracias Gracias a todos Así es Y los esperamos el próximo sábado En nuestro horario normal Que es de 4 a 6 de la tarde Y muchas gracias Y que tengan Que sí Que la sigan pasando Excelente en este día Gracias Gracias Gracias.